Trabajamos una semana muy buena de trabajo, distintas variantes que tenemos pensado, que a lo mejor pueden suceder en el partido, desde el inicio y también en el segundo tiempo. También trabajamos con un rival, con distintos sistemas de juego, porque así lo viene haciendo. Así que una semana muy buena de trabajo. Yo creo que nos preparamos muy bien. Para nosotros es una final, más allá de que Antofagasta en este momento no esté arriba en la tabla, es una final más que vamos a afrontar. Y no pensamos nosotros lo que dice la gente o el periodismo, digamos en general, que habla tal vez de que Colo-Colo puede hacer campeón antes o después. No, nosotros pensamos en el día a día. Todas las semanas sabemos que tenemos un objetivo que es muy importante, que es el partido próximo, que siempre es el más importante y nos preparamos al 100% para jugarlo y para tratar de superar al rival futbolísticamente. Así que ese es el pensamiento que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!